Para todos ustedes, con todo el cariño, con todo el amor Para que lo disfrutes y lo goces en esta oportunidad ¡Viene! ¡Ay, ay! ¡Sin, sí! ¡Primicia! ¡Primicia! Esta canción ya suena todo el Perú, señores ¡Ajá! ¡Sin, sí, sí! ¡Para y con que te alidan! ¡Leguardo! ¡No sé por qué te quiero tanto Si tu mal amor no vale nada No sé por qué te adoro tanto Si tu mal amor no vale nada Siempre me decías que me querías Que me adorabas con todo el alma Era tu mundo y era tu vida Siempre me decías que me querías Que me adorabas con todo el alma Era tu mundo y era tu vida ¡Ay, ay! ¡Sin, sí! Para cuáles, yo sin producciones Esa canción es lo tu nuevo Tu, tu mal amor Y la voz, la voz es ¡Víctor Manuel del Perú! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila, amor! ¡Sí, sí, sí! No sé por qué te quiero tanto Si tu mal amor no vale nada Ay, no sé por qué te adoro tanto Si tu mal amor no vale nada Siempre te decías que me querías Que me adorabas con todo el alma Yo era tu mundo, yo era tu vida Siempre te decías que me querías Que me adorabas con todo el alma Yo era tu mundo, yo era tu vida ¡Sí! 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 ¡Hola, palma, hola, palma, triana, hola, palma, hola Y la palma salga ¡Ey! ¡Ey! Y que suden las palmas ¡Ey! ¡Ey! Solo solito tú me has dejado, sola solita regresarás Olvidaremos nuestro pasado, siempre mi reina siempre será Solo solito tú me has dejado, sola solita regresarás Olvidaremos nuestro pasado, siempre mi reina siempre será ¡Qué rica señora de ese sol! ¡Cobre la mano arriba! ¡Adelante la mano arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! 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 ¡Y las palmas arriba! ¡Ajá! ¡Auñente! Solo solito tú me has dejado, sola solita regresarás Olvidaremos nuestro pasado, siempre mi reina siempre será ¡Sí! Solo solito tú me has dejado, sola solita regresarás Olvidaremos nuestro pasado, siempre mi reina siempre será ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡ Así te canta Víctor Manuel Para la gente linda y de esta marca Éxitos producciones ¡Yoy, yoy! ¡Hora, vida! ¡Sí! ¡Sí, yoy! ¿Dónde salen los hichos de luar? ¡Y dale, uh, uh, uh!